¿Para qué estás haciendo tío? Voy a hacer el salmoncito flaco ¿Salmon dónde es ese salmón? Es salmoncito, ese me lo trajo un capitán de Alaska Está fresquecito güero ¿Desde Alaska? Desde Alaska flaco, está fresquecito Se le pica poquito aquí flaco A los tres pedacitos Mira Mira flaco, mira Para que te limpies los ojos Y luego se le pone poquito limoncito Para que se penetre en la carne de adentro Y agarre más saborcito el pescado Mira Ahí así mira El lemoncito para que se penetre dentro de los agujeritos Y agarre más sabor al pescado Y ya le ponen poquita salcita Mira ahí así, poquita salcita Mira flaco ¿Eso es para mí tío o no? Ah uno es para ti Vamos a cortarlo en cachitos Mira Y entonces le vamos a poner sal de ajo Sal de ajo Este es para que le dé también saborcito flaco Mira, poquita salsita de ajo Poquita nomás no mucha Ahí está mira flaco Y entonces Se le pone este ¿Cómo se llama este flaco? Black pepper Pimienta Es pimienta Es pimienta Poquita pimientita En esa no se le pone poquita pimientita ¿Eso es lo que se ha echado tío o no? Ah claro flaco Yo siempre cocino mis pescados Y ahora que ya En los años que trabajo en los barcos flaco Yo me cocino mis pescados A mi manera A los pescados flacos No echan tanto desmadre Nomás poquitas cosas Pero para que le de sabor Nomás Para dar cuando te lo como ¿Luegos revueltos o qué? No flaco No seas bruto No seas menso flaco Es que Voy a batir el huevo Para hacer el pescado Lo voy a hacer empanizado Huevo con pescado No es empanizado Se baña en el huevo No seas bruto Flaco Flaco Coro ve tú limpia la cocina La estufa Ves limpia la mesa Para cortar Ahorita que comamos Ahorita vamos a langunciar contigo Yo quiero pescado tío No voy we Ahorita vamos a comer pescado Espera Tú déjame cocinar a mi flaco Tío ahora que ¿Cuál es el próximo paso tío? Ahora le voy a echar aquí Al pescado Le vamos a poner huevito Bien bañadito Con huevito Mira flaco Y entonces le vamos a echar Arenita ¿Para qué? Para que no se pegue el huevo En el alumbri Que no se pegue No se pegue el pescado En el alumbri Mira Y ahora le echamos aquí La joyita Mira güero Flaco Ah cole Mira Te fijate ¿No están los demás tío? Mira espérate Espérate calmante Espérame Flaquito Ahorita ya está el auto Mira Mira Bien mojadito Con arenita Mira Va a salir bien bueno Flaco esto Va a salir bien rico El pescado Ahí está Mira Estamos con una laguciada Bueno güero Flaco Mira flaco Ya está listo Ya están doraditos Mira Ja ja Flaquito Vamos a comer una laguciada Buena güero Flaquito fresco De Alaska güero Flaco Mira Bien doraditos Esto falta que se adora un poquito más Mira ¿Eso es como chiquenaje? No chiquenaje Este es pescado Flaco Pescado fresco Sacado de allá Del mar de Alaska Es que el capitán Va seguido para allá Y me da pescadito Cuando me pesca Es un poco recontento Porque me gusta Me gusta hacerlo a mi estilo Cocinarlo a mi estilo Hacemos una salsita Ahorita una salsita Flaco ¿Estilo qué tío? De chile De chile De chile De chile La salsita Y le hacemos un arrocito Flaco No hombre flaco Vamos a hacer una salsita De chile No más que el pinche güero Flaco Se chingo toda la mayonesa Con esos pinche sándwiches Y se chinga Se sacaba toda la salsa Toda la mayonesa Flaco Es mayonesa Pero el pinche güero Se hace unos tacotes Se hace unos sándwiches Y le pone toda la mayonesa Se la cae Se la que renguceó Todo el güero Pinche güero Bien renguce Y entonces Le vamos a echar Este chile De chile De chile Mira Hay revuelto Todo va para donde mismo Mira Vamos a echarle un poquito Nomás así Y este chile De chile De chile Y lo vamos a licuar Flaco ¿Cuál es más tío? ¿Para que se te picó eso? Si Vamos a echarle la mitad Y luego la otra mitad Para que no salga tan molido Y entonces Vamos a poner la tapita Porque pinche güero Me perdió mi molcajeti Y me perdió la tapa De la licuadora El güero Andale Flaco Y ahora va a salir La salsita Pero qué cosa El tío Me está en la mano Tío Está muy bien No seas pendejo Me la mocha La licuadora Flaco Ahí está Mira Entonces Le paramos Y le echamos Otro poquito Para que Para que salga Como si fuera Salsa En molcajeti ¿Como enterito? Como enterito Y además Dos, tres jalones A la licuadora Y ya sale Como Fueras En molcajeti Me la voy a imaginar Que fuera Salsa En molcajeti Porque el güero Me perdió Mi molcajeti Y perdió La tapa El güero Y la licuadora Ese güero Es bien langusto Entonces Nomás Unos toquecitos Mira Ahí está Ahí está En el comalito Vamos a poner Dos Y luego Otras dos Dos tacos Para cada quien Para no estar Langusto Mira así Y no doradas Y que salen Sancochaditas Que no estén frías Ni doraditas Que estén a la mitad Del tiempo Para que Para que el pescado Saca más El pescado Salga más sabroso Güero Me la dora Bueno Como tú quieras Pero salen mejor Sancochadas Para que no estén Muy duras Flaco También no sale Muy bueno el taco Que esté medio Ni para acá Ni para allá En el medio Yo con dos tengo Porque ya es tarde Y hay que descansar Y es pescado El pescado Es pesado Y ocupamos Un rato no dormir Para que te hagas Digestión del pescado Y te vente la nutrición A tu cuerpo Todo el tiempo El pescado es nutritivo Güero Y luego más que de Alaska Y fresquecito Ya está Son unos taquitos Flaco Mira Se le pone primero Poquito Salsita Y luego Flaco Ya que está la salsita Mira Mira Le abres el pescadito Así mira Ándale Salmoncito Mira Es flaco Y ya agarras Otro placo Que bien cocido Bien cocido Está doradito Está tierno Flaco Mira Y le pones Otro cachito Para que salga El taco Bueno Mira Ya sé Mira Ándale Flaco Era Flaco Era que Vamos a comer Y entonces Le pones Arroz guabón No Flaco Enséñate a cocinar Un arroz bueno Se le pone Se le pone Tomate Se le pone Ajo y cebolla Es el Arroz casero Este se llama Arroz guabón Es para los días Que nos gusta cocinar El arroz bien flaco Va como el arroz casero Bonito Arroz guabón Pues para hoy tío No es para mañana Si pero todos modos Flaco Mira Se le pone El arrocito Flaco Que sale Un taco re bueno Entonces Mira La salsita Mira flaco Mira flaco Mira Se le pone Bastante de aceite Para cuando te lo dechan a la boca Salga bueno Mira güero Otro poquito Todo el tiempo Ponle al pico Al pico Donde reza la mordida Y ponle más Para que salga sabor El taqueto Y luego flaco Mira ahí está Mira se le pone Un poquito Que tomate Al taqueto No más que los poquitos Es pura vitamina Flaco Mira Se corta Flaqueto Enterito Mira ahí así Mira se le pone El que tomate Ahí está Mira Y luego un cachito A los dos Mira A los dos taquetos Mira güero Ahí está güero Estamos a comer bien sabroso Güero flaco Mira Mira se le pone El jitomate Aquí mira Así tío Yo no quiero mucho jitomate Yo más quiero cebolla Cebolleta Cebolleta Mira está la cebolleta Flaco A la cebolleta Le da sabor a uno A los taquetos Es un taco casero Este se llama taco casero Flaco Mira Mira le pones cebolleta Mira Cebolleta Flaqueto Y luego le pones Un cachito de cilantro Ah mira Te tengo que decir El cilantro Para que también le des sabor El taco de pescado Todo el tiempo El pescado Ponle un poquito Un poquito de cilantro Mira Ahí está Flaquito Mira Tu plato Flaco Ese es tu plato Ahorita me preparo el mío Yo lo espero tío Si quieres Siéntate en la mesa Y ya voy preparando Pues estamos a la angustia Bien flaco Y arriba mi coquita Ahí Si miran buenos tío Para que te limpie ¿Usted se alimenta bien tío? Si flaco Yo siempre me alimento Me gusta comer Pescado Mucha fruta A ver tío Como que no está correcto Ay bien bueno Mira ya Yo le falta Que la angustia Está flaco Tira Está bueno Y usted ¿Por qué tío Se alimenta bien? No flaco Es que uno ya está grande Y uno debe alimentarse Para que Se aguente un poquito Más de años de vida Flaco No como tú Que comer puras hamburguesas Flaco No Las hamburguesas No es nutrición Flaco ¿Pero para de rápido tío? No mira Flaco Tú comes puras hamburguesas Pura pizza Y eso no tiene nutrición Y luego te comes las hamburguesas Y si le quitas los nutritivos Le quitas la cebollita Y el tomate Pues peor la chingada Te comes la pura carne ¿Y eso que tiene de nutritivo tío? ¿Qué tiene? Tiene pescado ¿Pescado? Tiene pescado Tiene chili Le puse el antro Y tomate Y cebollita Puras cosas nutritivas Con el pescado El pescado 100% Es de pura nutrición Flaco Desde Alaska Tiene más nutrición De Alaska Flaco